Ella también nos pone a recordar hoy con su TBT en el gallo. Uy, Pache. Uy, eso es horrible en radio. ¿Por qué no suena? Es Mercurio Retrogrado. Lo peor que le puede pasar a un productor, ¿verdad? Vamos a montar por el alcantarillo otra vez. ¿Lo sacamos? Tenemos dos opciones, o lo sacamos o lo pateamos. Uy, ¿y las dos no? ¿No quiere sonar? Ay, Mercurio Retrogrado. ¿Por qué no carga? Espere, tengame alguien. Esta vez en el TBT te voy a traer. A lo que tú retúe, Martí. Déjelo, Tato. Déjelo, déjelo. Hasta que salga de aquí. Que patine solo, que patine solo. Que él reflexione y que él solo abandone su puesto. ¿Por qué no traemos a un productor que sí sea como un restaurante con estrellas? Uy, 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 vea, vea. No, ya, espere, espere, espere. Ahorita me echan. Ya va a arrancar. Espere. ¿Qué le pasa, Chambio? Pero vean, no quiere. Lo va a cachetear de verdad. No, no. De la vida real. No, no, este carrito de Hot Dog si no salió. Pero... No, no, no. No, no.